Música Bueno, estamos acá viviendo los 102 años de la COPE Estamos con Mónica Jambeluca, Presidenta de la Cooperativa Obrera Estamos con Héctor Jacket, Gerente también de la COPE Bueno, ¿qué se siente? Un nuevo festejo, el reconocimiento nuevamente a las personas que cumplieron 25 años de servicio estando en la COPE, ¿qué se sienten todas estas emociones acá en este evento? Bueno, como vos dijiste, esto es emocionante porque saber que tenemos empleados que cumplen 25 años y muchos más hay, ¿no es cierto? Que tienen muchos más años pero realmente una empresa que pueda tener empleados de 25 años y que hayan contribuido, porque todos ellos han contribuido al desarrollo y al crecimiento de nuestra institución realmente muy feliz, feliz de verlos, felices, tan contentos realmente te puedo decir que es algo extraordinario saber que en pocas empresas, hoy lo dijo el representante del que habló, Miguel Aulita en representación de los que cumplían 25 años que muy pocas empresas llegan a 25 años realmente es un orgullo un orgullo el tipo de personal, la pertenencia, el compromiso que tienen con la institución con los asociados sobre todo ponen el esfuerzo todos los días para, como digo, siempre nos sigan eligiendo y bueno, eso es algo que nos llena de orgullo la COPE ya 102 años marcando un sentido de pertenencia siguiendo los valores cooperativos ¿qué se siente? también, un poco hoy lo comentaban todas las personas que tuvieron la posibilidad de hablar de todo lo que se vive bueno, ¿cómo lo estás viviendo vos y todo el equipo? bueno, te voy a comentar algo que alguna vez he dicho hay mucha gente que agradece a Dios, si cree en Dios o a la vida poder trabajar de lo que le gusta lo he escuchado de artistas, de músicos, de futbolistas, de deportistas y yo cambio un poquito la definición en mi caso yo digo que no trabajo de lo que me gusta trabajo donde me gusta me encanta trabajar en la COPE y creo que ese sentimiento es un sentimiento compartido los que estamos en la cooperativa sentimos algo especial porque la COPE es de todo, es de nadie pero en realidad, más que una cooperativa, es un proyecto de vida es un mensaje optimista a la sociedad de que se puede hacer mucho y bueno de que se puede trabajar y generar trabajo se puede ser creativo permite, da lugar a las actividades sociales a las actividades culturales a las actividades económicas es como infinita la COPE para la creatividad para las ganas de hacer cosas y para aportarle a la sociedad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!